De tantas cosas que me has dicho yo deduzco que has insultado mi nombre y posición y las palabras pronunciadas no traduzco porque no quiero groserías en mi canción Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás aunque lo nieguen en tu casa Tú lo serás, tú lo serás, que si yo he sido ni se nota y se acabó Ya no halló como desquitarme lo que has dicho, que soy un esto, que soy el otro, que sé yo Que fue el que vino, que le trajo y que le dijo, que poca suerte la que tengo pa'l amor Tú lo serás, tú lo serás, aunque lo niegue tu familia Tú lo serás, tú lo serás, que yo de ti sé más que nadie en el montón Lo que dijiste la otra noche te lo paso Lo que dijiste allá en tu casa, pues también Como soy hombre de estas cosas, no me rajo Pero no digas que soy el otro por tu bien Ay, tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás, aunque lo nieguen tus papás Tú lo serás, y tú lo serás, tú lo serás porque yo no soy flor y pon Ese nombre no me gusta matar y le diré Ese nombre no me gusta matar y le diré Tú lo serás, tú lo serás, aunque lo nieguen tus papás Tú lo serás, tú lo serás, que si yo he sido ni se nota y se acabó Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás